La policía tocó la puerta de su casa para desalojarlos de su pequeño departamento en Houston, Texas. Era parte de una serie de desalojos que emprendieron al guasiles del condado Harris la semana pasada con tranquilinos que deben la renta, la mayoría sin trabajo por la crisis del coronavirus. Israel Rodríguez acató la orden que le mostraron y sacó sus pocas pertenencias. Dijo que se había quedado sin empleo por la crisis y al borde de las lágrimas. Afirmó que en un mes solo había ganado 300 dólares que apenas ya alcanzaban para comer. Su desahucio fue grabado en video y tras difundirse por la cadena CNN, el caso se hizo viral. Entonces se crearon varias cuentas de GoFundMe para ayudarlo, incluyendo una que abrieron los propios oficiales del precinto número uno que acudieron a desalojarlo. Y gracias a Dios a todos los que me ayudaron, todos los que hasta ahorita me siguen ayudando. Gracias a mi madre que me da fuerzas a todos, a toda mi familia. De pronto la pesadilla se convirtió en un sueño y hoy tiene ya 228 mil dólares en donaciones. Esto me está abriendo los ojos más para ver que todas las personas necesitan ayuda, no nomás yo. Todas las personas necesitan ayuda y yo tengo tatuajes y todo, pero eso no significa nada, yo soy una buena persona. Poco después de sacarlo de su casa, el gobierno federal a solicitud del Centro para el Control de Enfermedades, anunció una prohibición a los desalojos en todo el país para quienes comprueben que son afectados por la crisis del coronavirus. Un alivio para unos 40 millones de personas que viven esa pesadilla. La nueva moratoria protege a todos aquellos que como Israel perdieron el empleo debido a la crisis del coronavirus y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Así que si usted tiene problemas haciendo su pago de hipoteca o de renta, asegúrese de hablar con su dueño de casa o con su banco, porque solamente porque no le pueden hacer el desalojo no significa que usted no debe ese dinero. Hoy Israel y su familia viven temporalmente en un hotel, mientras reciben la ayuda en efectivo y deciden que harán con su nuevo futuro. En Misión Texas, Francisco Cobos, Univisión.